Hola amigos de Facebook y de YouTube, ¿Cómo estamos? Chaluchita Aquí con otro instruccional Miren, estamos estrenando Acordeón de Sol Juan de Corona 2, clásico Tricolor, bandera Bueno, vamos a empezar Esta canción se las pregunté en el Facebook Que si querían que se la pusieran Y dijeron que sí Vamos a mandarle un saludo a todos los que comentaron en este video A mi amigo Miguel Ángel Real Rojas Que dijo, oh yeah A Julito Rastec A Iván Medina A Edgar Valdés Samuel Emanuel Villarreal Sánchez A Brendan González Bernardino Aguilar Omar Cota Jorge Roan Saúl Emanuel Villarreal Sánchez Ok Y también por ahí hubo uno Que se llama, de pura casualidad Se llama Juan Guerrero Saludos a Ricardo Vázquez También que comentó Ricardo Vázquez Víctor Hugo Luis Chávez Alfredo Higareda Sergio Torres Bernardino Aguilar Otra vez Y Juan Guerrero Que les digo Que dice, claro que sí Saludos a la raza Atentamente a Juan Guerrero Un saludito también Ya por último A los últimos que se han Suscrito a Facebook Daniel Torres Jr Roberto Lozano Gonzalo Narváez Y Eugenio Segura Bueno, vamos a empezar En esta canción Traemos un acordeón de Sol Vamos a tocarla en tono de Fa Ok Vamos a empezar La canción se llama Juan Guerrero Acordeón de Sol tono de Fa Empieza más o menos A la de acá Ok Ha quedado la introducción Pero ya saben Vamos a explicarla por partes Para que no se nos haga tan difícil Vamos a empezar aquí Esa es la primera parte Empezamos aquí Otra vez vamos de nuevo Ok Vamos otra vez Una vez más Ok La última Ok Y luego continuamos con Ok Ok Eso va así Otra vez igual Otra vez parecido Una vez más Una vez más Entonces hasta aquí Vamos a Aquí Y luego Hasta ahí vamos Ok Continuamos Esta vez aquí Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Estamos listos ¿Verdad? Una vez más La última La última Y luego Debe ser así Después de esto Después de esto Otra vez Una vez más Una vez más La última La última Seguimos Seguimos Ok Estos hornitos Se van a estar repitiendo Mucho Así es que Lo vamos a explicar bien Para no estarlos Repitiendo tanto Ok Este hornito Es solamente Perdón La escala Para atrás En sectas Debe ser así Ven aquí Una vez más Una vez más Este hornito Se va a estar repitiendo Mucho Ok Ahí quedó Seguimos Si me amabas Que me dieras Su retrato Ese hornito Va acá Ok 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 La última La última vez Lo estoy explicando bien Porque ya después Se van a estar repitiendo Ok Vámonos Este hornito Va así En estos Y estos dos Para adentro Una vez más Ok Esto es todo Para afuera Excepto La última Pizarra Esta para adentro Una vez más Para adentro La última vez Para adentro Se fue la luz Pero ahorita la volvemos a poner Bueno Continuamos Porque hoy No puede separar Es que ese hornito Va aquí Una vez más Otra vez De nuevo La última vez Porque se va a estar repitiendo Mucho Y Vamos a verlo bien De una vez Desde aquí Ahí quedó Continuamos Ven Se va a empezar a repitir Esto ya lo habíamos visto Ok También ya lo habíamos visto Ok Ya lo habíamos visto Última Pizarra para adentro Ok Este ya lo habíamos visto Nomás le vamos a agregar La preparación Ok Nomás Es la preparación Otra vez Si pueden hacerlo así Está bueno Si no Nomás Es un trino Después de hacerlo aquí Si pueden hacerlo Bueno Si no Ni modo Ok Ok Pasivamos Ok El hornito va aquí Para afuera Ok Está fácil Luego Este ya lo habíamos visto También La escala para atrás Ok Saluchita Se repite La introducción Se repite la introducción Vamos a repetir ya La escala La escala otra vez Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto Ahí está Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto Nomás le agrega al final esto Después Después de hacer esto Después de hacer esto Ok Continuamos Ya lo habíamos Ya lo habíamos visto También 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 Cuántas veces Me ha buscado Todos Ya lo habíamos visto Todos Ya lo habíamos visto Ya solamente falta Ya solamente falta el Final Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto Ok 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 Una vez Quienes son Quienes son vamos a hacer el final nos termina aquí otra vez perdón una vez más oh, ahí está una vez más la última una vez más ahora sí la última ahí quedó Juan Guerrero de los Tigres del Norte acordeón de Sol tono de Fa ok tono de Fa ahí quedó saludos a todos y hasta la bye bye